Estamos de retorno con las informaciones y ante precisamente el paro indefinido de los médicos en el país, es que el Ministerio de Salud ha activado brigadas móviles para la atención de los pacientes en Santa Cruz y también en La Paz. Este es el reporte desde Santa Cruz. A raíz del paro médico, el gobierno nacional aperturó una brigada médica permanente en la central obrera departamental. Para brindar 15 especialidades, de las cuales son importantes las cuatro básicas también, como cirugía, pediatría, ginecobstetricia, traumatología, reumatología, ¿no? Porque no todos los médicos estamos parando. Habemos médicos que hoy con la mega brigada de feria de salud que tenemos por el Ministerio de Salud, pues estamos atendiendo de forma normal. Veamos también qué es lo que ocurría sobre esta atención en el Departamento de La Paz. Pero en La Paz estamos movilizando también alrededor de 60 médicos generales, ¿no? Que es muy importante entre enfermeras, también hay personal de los diferentes programas del bono, de telesalud, de discapacidad. Alrededor de 120 personas estamos movilizando para realizar este trabajo. Al realizarse el tercer día del paro médico, el Ministerio de Salud instaló dos hospitales móviles en La Paz y en Santa Cruz como alternativa al paro médico. Para dicho fin, moviliza más de 120 personas para atender a los pacientes en La Paz. Habilitan el consultorio móvil en el campo ferial Chuquiagomarca, el mismo que atenderá desde las 8 hasta las 16 horas. Bueno, invitar a la población aquí en La Paz puedan bajar a la zona sur de Bajo Següencoma. Vamos a estar en el campo ferial en el bloque amarillo E2. En el bloque amarillo E2, ¿no? Es muy importante que ya tenemos ahí nuestros banners para poder identificar. Es totalmente gratuito, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este miércoles, además, los médicos apoyaron una movilización política. Por ello, las autoridades de salud manifestaron que no justifican esas medidas de presión porque el ministerio respondió por escrito los cinco puntos de su pliego petitorio del sector de los profesionales en salud. Y también en Santa Cruz, ¿no? Es muy importante tener el mismo horario, vamos a tener de 8 a 4 de la tarde. Y va a estar en la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Aquí en La Paz va a ser en Chuquiagomarca. Nosotros hemos previsto todo eso, los medicamentos están garantizados y son totalmente gratuitos en su entrega de acuerdo a prescripción médica. Además, las autoridades del Ministerio de Salud reiteraron una vez más que el ministerio se encuentra aperturado al diálogo con el sector y solo esperan que sean los médicos quienes convoquen a la fecha para el diálogo.